Y en mi cámara secreta hoy me encuentro No es para pedirte ninguna bendición Sino que propongo y expresarte lo que siente mi corazón Y explicarte lo que hay en mis adentros Quiero abrirte y el baúl de mis recuerdos Que estás llenito de cosas que en este tiempo Te ha convertido tú mi maestro Mi amigo en todo tiempo Soluciona mi dificultad La esperanza de la emoción Libertadora de tu actividad Me ayuda mi frustración Pastor cuando me pierdo El refugio a mi miedo Ser herida de mi tormento Vengo con un solo pensamiento Sin suplicarte Con nada ni por nadie Solo quiero Y alabarte Y antes de ti Poder postrarme Seguir buscando Seguir buscando Dentro de mi baúl Que no sacarte Toito a la luz Que no me quede nada Por decirte Que no me quede nada En mi interior Mi amigo Mi amigo en todo tiempo Soluciona mi dificultad La esperanza de la angustia Libertadora de mi cautividad La ayuda a mi frustración El pastor cuando me pierdo El refugio a mi miedo Ser herida En mi tormento Mi cual es mi angustia Mi agua en la seguridad Mi perdición Mi recompensa Mi calor En mi fría al lado Mi resultado En mi prueba La salvación De mi perdición La paz en toda mi guerra Todo en todo Lo eres tu señor Mi vivir cuando muero Mi vivir cuando muero El timón es de mi velero La sanidad de mi llaga El perfumerero Que no me colgamos tu río Me pegué en el paraíso El corazón de mi corazón Me quedo sin palabras Señor Ole mi Cristo